La noche me está envolviendo Con su lunita color de plata De lejos me trae el río Un rumor suave de agüita clara De lejos me trae el río Un rumor suave de agüita clara Que noche, vieras que noche La cordillera toda nevada La luna se hace pedazos Sobre las cumbres de las montañas La luna se hace pedazos Sobre las cumbres de las montañas Hay guitarra tras luchado Canta conmigo mis añoranzas Contame cuánto la quiero A la que espera mi enamorada Contame cuánto la quiero A la que espera mi enamorada Semilla, te has hecho árbol Flores y nidos fueron tus ramas El tiempo quiso traerte Hasta mis manos hecha guitarra El tiempo quiso traerte Hasta mis manos hecha guitarra Amiga, mi leal amiga Que conmigo mis añoranzas Que con mi alma lloras o cantas La noche se está volviendo Puro recuerdo, puro recuerdo Pura nostalgia La noche se está volviendo Puro recuerdo, pura nostalgia Hay guitarra tras luchada Canta conmigo mis añoranzas Canta conmigo mis añoranzas Contale cuánto la quiero A la que espera mi enamorada Contale cuánto la quiero A la que espera mi enamorada El tiempo le minto Outre el matrimonio Se cuente el apego Que conmigo mis añoranzas Entre más y poner Los v Qifosososososososososososososososososososososososoos los a voir Hay borjas que igual ¿eh? Pepeas y